Durante el segundo informe de actividades, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peinbert Calvo, indicó que se han atendido las peticiones y denuncias de 12.557 ciudadanos, donde se iniciaron 2.928 expedientes de queja. Este organismo formuló propuestas de conciliación en torno a 202 expedientes. De ellos, 165 casos. Las respuestas fueron aceptadas por las instancias y dependencias señaladas. Esto implicó la emisión de 182 propuestas de conciliación, de las cuales 87% corresponde a cuatro instancias. Ayuntamientos, Procuraduría General de Justicia del Estado, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y Secretaría de Seguridad Pública. Este año fueron totalmente cumplidos 75 acuerdos de conciliación y otros 107 siguen pendientes. Esta Defensoría ejerció 40.968.000 pesos, de los cuales 34.456.000 pesos fueron destinados a diversos pagos a los que está obligada esta institución en el rubro de servicios personales, es decir, para pagar los sueldos de las personas que laboran en la institución, muchas veces con retraso de varios meses. Debido a los mecanismos impuestos por la Secretaría de Finanzas para la entrega de recursos, a contrasentido de la autonomía prevista constitucionalmente y por ley para este organismo. Enfatizó que las autoridades municipales son las principales figuras violadoras de los derechos humanos, seguidos de la Procuraduría de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Secretaría de Salud, todos los anteriores que sumaron 2.571 expedientes de queja, lo que representan el 88% del total de reclamaciones recibidas en este año. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. MBM Televisión